Delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en el Banco Agrario de Bosconia y atracaron a un cliente que se encontraba realizando una transacción. La víctima del hurto fue sorprendida por los dos sujetos que lo intimidaron con arma de fuego y le robaron la suma de 14 millones de pesos aproximadamente. Al parecer la entidad se encontraba sin el servicio de vigilancia, ocasión que fue aprovechada por los bandidos para cometer el hurto. Mediante la modalidad de taquillazo, una persona fue víctima de hurto mientras realizaba una diligencia en el Banco Agrario de Bosconia. A la víctima le robaron aproximadamente 14 millones de pesos que había retirado. Los responsables fueron dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego. El asalto se perpetró en cuestión de segundos. El ciudadano, al sentirse acorralado por los delincuentes, entregó la gruesa suma de dinero. Los maleantes, luego de lograr su objetivo, se marcharon de la entidad y huyeron a bordo de una motocicleta. Las autoridades hicieron presencia en el sitio rápidamente y con las cámaras de seguridad de la entidad tratan de identificar a los atracadores.